El gobierno Santos a través del plan de vías para la equidad puso en marcha la intervención del circuito turístico del sur del Huila y con una inversión de 52.291 millones de pesos se logrará en una primera etapa pavimentar 21 kilómetros de este importante corredor que aumentará el número de visitantes y traerá grandes beneficios económicos y sociales para la región. Lugares tan bellos los que tiene el departamento del Huila y todo esto se va a seguir potenciando. En el sur del departamento avanzamos, en el transversal de Liberadores, Totorola, Plaza Isada, venimos de Picalito, el circuito turístico del sur del Huila, que es la nueva carretera que de Picalito conduce a San Agustín y ha llevado un avance significativo de 39%. El proyecto tiene como meta física la construcción de 21 kilómetros, involucra la construcción total de un puente que en este momento está al 100% que es el Puente del Palmar, adicional a ello la intervención de tres puentes más, de los cuales van a ser ampliados, la inversión del proyecto está en 52.291 millones de pesos para ejecutar las obras totales de mejoramiento, su base, base y pavimento en una estructura de 8 metros de ancho. Va a mejorar la conectividad actual entre los sitios turísticos del sur del departamento, a través de otros proyectos que también el gobierno departamental viene adelantando y que tienen el mismo fin. Entonces esto va a ser un impacto que va a redundar en beneficio para esta región. La vida va a ser, créanme que va a beneficiar a la comunidad y nosotros como parque arqueológico vamos a tener muchas más visitas. Vemos que la gran afluencia de turistas internacionales se va a acrecentar, ¿por qué? Por el acercamiento con la vía pavimentada y todo en esta parte. Y la fuente de empleo que se ha presentado en esta obra, tanto de mano de obra calificada como de obra no calificada. En ejemplo de la obra de mano no calificada se está utilizando en el momento un promedio de 140 personas, de las cuales 100 son de la región. Que nos beneficiamos mucha gente que de una u otra manera tenemos un trabajo, una estabilidad laboral, donde con eso subsistimos para todos, incluyendo a mujeres que trabajan como controladoras. También ellas se benefician de eso y que son madres cabezas de hogar. Le agradecemos a la vicepresidencia y al presidente que tenemos en este momento, porque fue el único que no nos engañó después de 30 o 40 años que habían venido engañando a las comunidades. Esta es una de las presidencias donde por fin se hizo realidad el futuro que nosotros necesitábamos para el beneficio de nuestras regiones. Gracias. Gracias.